Mi gente maravillosa de Javeriana, Estéreo, Cali, tengan buenos días. Hoy es un día súper especial acá en Barcelona. Les traigo un tema absolutamente fantástico que es tan, tan, tan bonito que no solamente va a dar para hoy lunes, sino también para el jueves, porque es un tema muy extenso y es un tema muy importante. Quiero hablar del orden y del desorden, de esta magia que hay detrás del orden, pero de esta magia que también hay detrás del desorden. Porque si vamos a decir la verdad, ambos temas tienen su gracia en la vida. Así que bueno, les doy los buenos días. Esta es una transmisión en directo desde Barcelona con todos los órdenes y desórdenes que hay a mi alrededor y qué rico estar conectados con ustedes a través de Instagram, a través de Facebook, me hace muy feliz, pero sobre todo me hacen feliz después las cartas que me envían, los comentarios, los artículos, las sugerencias, las preguntas. Bueno, maravilloso. Quiero empezar este lunes hablando del orden. Voy a comenzar ordenadamente por el orden. Primero que todo, ¿qué es el orden? No, el orden es la forma de colocar las cosas en el espacio a lo largo de un tiempo, pero con un criterio. Yo decido qué orden le voy a dar, qué criterio voy a poner a la hora de organizar un asunto. Soy yo la que pone las reglas. Orden también es situación de normalidad. Ahora, en este momento en mi balcón hay un aparente orden que en cualquier momento puede verse interrumpido por cualquier otro ser humano que haga ruido o el perro. Orden también es un funcionamiento correcto de algo. No, las turbinas del avión están en orden, bendito sea mi Dios. Y miren qué bonita esta otra definición de orden. Orden también es armonía en las relaciones humanas. Cuando hay armonía entre las relaciones humanas, cuando hay paz, cuando nos lo llevamos bien, pues estamos en orden, no estamos en caos. Una cosa muy bella es el origen. Me encantan los orígenes de las palabras porque, miren qué curioso, la palabra orden viene del latín que es ordo. No sé si ustedes han oído una expresión súper curiosa en español que es el órbago, ¿no? Cuando uno, chan, lanza las cartas, ya las eché y lo que pasó, pasó. Y yo no sabía que tenía que ver también con el orden. Bueno, ¿qué quiere decir? Que voy a poner las cosas en el lugar correspondiente. Miren que el orden tiene que ver no solamente con el espacio en el lugar correspondiente, sino también tiene que ver con el tiempo. Lo que quiere decir que no todo el tiempo tiene su orden, ¿no? Que no todo el tiempo es perfecto para una situación ordenada. Yo la vez pasada que estaba hablando de mi teoría del caos, que tanto me gusta, pues fíjense que aquí también tiene que ver con el tema. Por eso que si estamos hablando de orden, no tenemos que hablar de caos. Miren qué explicación tan interesante. Siempre hablo de orden. Dice, es la propiedad que emerge en el momento en que varios sistemas abiertos, varios sistemas abiertos en origen, aislados, no se tocan entre ellos, interactúan por coincidencia en un espacio-tiempo, produciendo una sinergia. ¿Qué quiere decir? Que cuando se tocan dos sistemas de estos, que para el caso pueden ser dos personas, tres, cuatro, cinco, se crea un nuevo orden. Se crea una sinergia diferente, un intercambio de energía diferente. Por eso el ser humano también es tan impredecible, ¿no? Y por mucho que las teorías traten de mecanizar el asunto, pues es que no somos cosas y siempre podemos sorprender. Por eso es que el ser humano con sus propiedades emergentes hace parte también de esta teoría del caos. Es muy difícil a veces prever qué va a suceder. Por ejemplo, en el amor, cuando uno hace un blind date entre dos amigos, uno dice, ve, a este le gusta la Fórmula 1, y a esta también le gusta la Fórmula 1, puede funcionar como puede ser un absoluto desastre, ¿no? Y ahí es donde uno siempre se pone la mano a la boca y dice, ¡Ay, Dios mío! Nunca me lo hubiera imaginado. Entonces, teniendo en cuenta esto del orden, evidentemente, ¿de qué se trata? De ir encontrando un método organizado. Cuando yo voy encontrando un método organizado, pues puedo ir ordenando las cosas. ¿Qué ayuda? No nos hagamos los locos. Ayuda la experiencia, ayuda a la buena memoria, no ayuda a decir, ¡Uy! Una situación parecida fue cuando, ¡Pa, pa, 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 pa! Entonces, yo ya seguí un método, voy a volver a aplicarlo. El problema, como siempre, es el ser humano, el cabeza no se da con que el método no funcionó, y uno va y lo aplica nuevamente, y entonces, otro porrazo en la cabeza. Por eso es importante siempre estar mirando. ¿Qué se opone al orden? Evidentemente, pues, el desorden. El desorden viene en cambio del griego, que es caos, con K, K-H. El caos, famoso, es lo que se opone al orden establecido. ¿Qué quiere decir el caos? Viene que poder lo impredecido. O sea, lo que no se puede predecir es que no sé qué va a pasar. Si nos vamos al plano más superficial, pues, es que yo cuando abro un baúl, lleno a una cantidad de cosas, es que yo no sé en qué momento y en qué ladito de ese baúl, porque encontrar lo que estoy buscando es que lo encuentro. Entonces, este es el caos. Una cosa interesante que encontré en mis investigaciones ordenadas, es que, imagínense que la segunda mitad del siglo XX, decidieron, ya obviamente de una manera muy coloquial, de una manera muy mundana, ¿no?, muy profana, poner casi como sinónimo a el azar y la necesidad como caos, ¿no? El azar y dar los dados para, en esta casualidad, en este random, quién sabe qué va a salir, para los que creen en las casualidades, porque nosotros creemos en las causalidades, ¿no? Bueno, no creemos, pues, que salga lo que sea, pero el azar es caos y la necesidad también. Y miren que la cosa tiene sentido, porque efectivamente si falta algo es que va a faltar orden. No es tan loca. La teoría me pareció muy interesante. Y, obviamente, volvemos a lo mismo. Hay caos. Cuando yo no puedo entender un hecho, yo no puedo entender qué está pasando, ¡Uy, qué desorden, qué despelote! Dios mío santísimo, la que se armó, por ejemplo, una pelea en la oficina, y yo no puedo predecir lo que va a suceder. No, cuando tengo adelante un panorama bastante caótico. Entonces, no mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumno. Evidentemente estamos en unos momentos donde se ha sobrevalorado este orden, es que tengo que ser súper ordenado, y para que los proyectos salgan adelante, tenemos que tener una metodología clara, etcétera, etcétera. Todo esto es muy cierto. Pero también hay que saber cuándo, cómo y dónde. Porque, por ejemplo, si yo me estoy enamorando de una persona, y pretendo que ese proceso de enamoramiento sea ordenado, me voy a ir por el lineamiento racional y, pues, no por el emocional. Entonces, pues, para enamorarme rico tengo que dejarme llevar, tengo que hacer que las cosas pasen. No puedo controlar y, por lo tanto, no puedo vivir en ese momento en perfecto orden. Tengo que asumir un poquito de desorden. Entonces, buenos días. Tengo gente divina de Quito, de Canadá, de Barcelona, de Miami. No, 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 qué emoción. De Londres. Qué rico que estén por ahí conectados. Entonces, si estamos hablando de orden y desorden, es súper importante mantener este equilibrio y saber cuándo, qué. Si voy a presentar un proyecto, directamente tengo que hacerlo con mucho rigor y con mucho orden, pero si estoy tratando determinados temas emocionales, donde es importante fluir, pues, no puedo ser rígido, tengo que ser flexible. ¿Qué pasa con el orden y el desorden? Que puedo enfrentarme a ciertos síndromes y a ciertas patologías si no me pongo las pilas. Por ejemplo, uno de los síndromes más comunes que hay cuando se habla de el desorden es el famoso síndrome de biógenes. ¿Se acuerdan? Estas personas que acumulan y acumulan y acumulan hay hasta una serie de televisión donde realmente su casa es, parece un basurero municipal. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome de biógenes? Es un trastorno del comportamiento. Es cuando la persona empieza a abandonarse, empieza a no cuidar su higiene y la parte grave es que todo lo que va encontrando en la calle lo considera necesario, útil, indispensable en su vida y lo va acumulando. Sí es cierto que parece que sea más común en las personas más ancianas, por ejemplo, los pensionados, los jubilados que reciben unas pensiones muy cortas. Sí es cierto que a veces lo sufren las personas que vienen de escasez económica, pero es cierto también que gente rica lo padece. Entonces, tampoco es tan claro como puede parecer. ¿Qué pasa con esto? No, que evidentemente se va cometiendo un gran desorden. Una persona que empieza a sufrir el síndrome de biógenes y no se para a tiempo, no se corrige, no se trata porque para esto se necesita terapia, pues evidentemente va a terminar viviendo en una montaña de basura y aquí en Barcelona lo oímos mucho, los vecinos también pagan las consecuencias porque donde hay montaña de basura hay olor y hay luchitos y hay otras cosas. Entonces, ironías de la vida, me puse a leer también sobre biógenes, ¿no? Pero supe que biógenes no era ningún cochino ni vivía en una montaña de cosas, todo lo contrario, biógenes había sido pupilo del pupilo más antiguo de Sócrates y este señor que pertenecía a la escuela cínica, este señor había decidido regalarlo todo, quedarse sin absolutamente nada, el tipo dormía dentro de una telaja, ¿no? Estas grandotas de vino que estaba volteada, no como el chavo de noche arriba, sino volteada, el tipo dormía como en una puerita y cuentan que salía con una linterna por la calle a buscar hombres. Es la historia de biógenes, lo que quiere decir que el síndrome de biógenes, el nombre está puesto también de una manera simbólica porque no es exactamente la vida de biógenes. Por el otro lado tenemos el contrario que conocemos a varias personas así y son ayayay son las personas que sufren el trastorno obsesivo compulsivo. Son personas que van desarrollando esta neurosis hasta el punto en que su vida está completamente dominada por esto. Son unos controladores de primera categoría y bien obsesionados con la higiene a veces hasta física, es tremendo y obviamente con el de la casa a la oficina el entorno la señora que va recorriendo la basura por todos lados eso está muy bien pero lo deberíamos hacer todos no solamente una señora y de esta manera tan obsesiva. ¿Qué pasa con esto? Pues que también es un trastorno de la personalidad que está caracterizado por un patrón general de preocupación por el orden por la higiene por la limpieza tengo que tener control mental miren que la cosa como siempre nace adentro y sale hacia afuera ¿no? Es la persona que primero que todo tiene que tener este control sobre ella misma tiene que controlar lo que piensa lo que hace lo que dice lo que habla con quien está cuánto tiempo todo eso y después viene la otra parte que es cuando ella empieza a afectar el entorno donde vive que es controlar a los demás ¿no? Esto es bastante frecuente en hombres y en mujeres y pues muchas de las relaciones se deterioran por estas ganas de coartar la libertad de la otra persona ¿qué pasa aquí? que hay un deseo de perfección inalcanzable evidentemente son personas que tienen este problema adentro tan fuerte de autoestima que tienen esta autoexigencia que tienen que ser perfecta entonces se miran al espejo y siempre están gorditos hacen cosas y nunca están preparados miran la casa y siempre les falta algo y miran a las demás personas y nunca ninguna les puede llegar al alma porque siempre les queda faltando algo entonces evidentemente este trastorno termina haciendo a las personas poco felices y es un trastorno de mucha exagerada búsqueda de orden características de estas personas por ejemplo ¿no? ¿cómo reconocerlas? se reconocen facilísimo porque prestan demasiada atención a los detalles hacen muchas listas están atentas a los horarios son esas personas que planifican los viajes con 25.000 siglos de antelación y entonces pues cada movimiento está completamente planificado están llenos de reglas son las personas que se les ponen enfrente a los otros y les dicen ¿quieres ser muy ordenado? a mí las cosas ¿no? y es que vivir dentro de las reglas cuando son exageradas asfixia son las personas que siempre están organizando y necesitan tener este control sobre la vida ¿qué más pasa? hay una excesiva escrupulosidad del escrúpulo ser escrupuloso son muy rectos son inquebrantables pero ¿cuál es el problema? es cuando uno se le va la mano es que hacer recto no está mal el problema es cuando yo me desconecto del principio del placer cuando yo ya no vivo con placer porque todo el tiempo controlo y repito lo que decía hace un rato es decir yo estoy en brazos de mi amado pues es que voy a controlar entonces ahí también hay que trabajarle a estos temas que se han a los extremos ¿qué pasa? estas personas también insisten demasiado en que los demás hagan lo mismo eso es algo que se ve mucho en los hogares y obviamente madre y padre están educando a los hijos pero muchas veces cuando los hijos no hacen lo que ellos creyeran que es lo correcto de hacer pues se vuelven insisivos hasta que el pobre muchachito queda sofocado o termina haciendo algo muy en contra de su propio ser eso tampoco está bien hay que respetar la libertad hay que educar pero con respeto y otra cosa es curiosa pero la hemos visto yo a mí me vino a la cabeza a algunas personas que sé que sufren de esto pobrecitas y es que tienen un tipo de vida a varo no son personas generosas son personas amarradas son personas que siempre están ahí agarrando porque evidentemente el control empieza por la materia así que si no se me acaben las nervilletas mejor las cortas por la vida y obviamente ya cuando se va a extremos pues emocionalmente esas son personas que tienen guardadas adentro mucha rabia mucha frustración mucha adversidad entonces yo traje estos dos casos de orden y desorden pero evidentemente en la vida diaria tenemos muchísimos más ¿qué es muy divertido del tema? pues que evidentemente con esto uno llega a la conclusión que hay muchos tipos de formas de ser ordenado y de ser desordenado por ejemplo el famoso desorden ortodoxo el desorden ortodoxo es una locura porque lo padecen personas muy cercanas a nosotros que tienen un escritorio hecho un desastre o abren esa maleta llegan a la casa de uno y abren la maleta y me voy hiperventilando de la impresión pero resulta que estas personas saben exactamente dónde están las cosas y las encuentran entonces estas son las personas a las que no se les puede tocar nada no así uno los va a ayudar a limpiar tiene que pasar el trapito y tiene que poner la cosa exactamente donde estaba encima porque si uno le toca ante esta persona realmente se desordena entonces esto se llama el desorden ortodoxo y también está el otro tipo de desorden que yo como artista salma artista y bohemia que a veces habita en mí acepto una parte pero no lo acepto todo es el piche de que los bohemios y los artistas son desordenados no todos no ni tampoco son sucios yo he encontrado con muchísimos artistas en el camino que son más pulcros que quien sabe qué y que tienen una manera de trabajar limpia sus talleres sus ateliers no son un desastre pero obviamente hay de todo evidentemente dentro de este grupo de gente también hay gente que no le interesa la materia hay gente que la materialidad le sabe a nada entonces pues no le ponen atención no le ponen cuidado entonces pues aquí también a veces se forman unos desordenes interesantes yo me acuerdo una vez que legué al estudio de un amigo nos ofreció un juguito y cuando dice así viene el juguito nadaban unos champiñones unos hongos que vaya Dios a saber cuántos meses llevaba ese juguito para que le crecieran estas cositas bueno entonces hablando de orden y hablando de desorden el tema da para muchísimo el jueves les voy a traer unas perlas interesantísimas que encontré pero hoy quiero pasar por nuestra querida y famosa María Condu que es la que ha creado el método con Mari y a la cual Netflix este año le ha dio una serie donde tiene ocho capítulos y la mujer coge a personas con ciengros medios y los organiza esta chica nacida en la década de los ochenta casada con los hijos japonesa resulta que esta chica desde jovencita desde los cinco años ella dice que ella disfruta muchísimo ordenando todo entonces los japoneses vivimos con estos nombres que le ponen a las cosas mientras nosotros acá decimos voy a hacer oficio en italiano parele pachembe y hay otras terminologías más los japoneses que tienen el nombre perdónenme no me lo he aprendido de memoria el nombre es katazuke katazuke para los amigos de facebook que la ven al revés para los amigos tipo leonardo da vinci en instagram que le tienen que ver al contrario discúlpenme con k katazuke tiene doble k y la z katazuke son las acciones que limpiar y ordenar así que la próxima vez mi compañero ya ven voy a hacer un poquito de katazuke o el sábado por la mañana se lo vamos a dedicar al katazuke resulta que esta chica dice que este tema le apasiona desde que es muy joven y ella juntó tres cosas muy interesantes en su teoría ella humildemente reconoce que ella no se ha inventado nada lo que pasa es que fue muy práctica y supo ponerlo muy bien a como se dice por patas y manos a que las personas pudieran entender facilito ciertos ciertos temas del kinshui de las filosofías orientales y del coaching ella mezcla estas tres cosas y de aquí salen sus libros el cual es el más famoso es la magia del orden donde ella da una serie de tips que son interesantes yo no concuerdo con todos pero cada uno tiene su dosis de salividad y como siempre digo yo aquí esto me sale mi parte italiana uno agarra el colador los con la pasta no echa la pasta y se queda con lo que quiere deja escribir lo que no quiere y se queda con lo que sí le sirve ¿qué dice esta chica? dice primero que todo desechar es primordial absolutamente de acuerdo acumular no es sano disculpen ya llegaron mis amigos de aquí al lado a hacer un poco de caos pero bueno segundo guarda solo lo que te aporte alegría ella habla en inglés de Sparky Joe que es la felicidad centellante ella dice que no tiene que quedarse con estas cosas que realmente a uno le produzcan esta felicidad centellante dentro de uno que todo lo demás tiene que descartar tres me parece importantísimo esto para mí este es uno de los puntos más importantes de lo que ella dice importante ordenar por categorías no por áreas y tiene toda la razón por categorías quiere decir voy a juntar todas las medicinas voy a juntar la ropa interior voy a juntar los calcetines voy a juntar las cosas por ejemplo martillos clavos y lo que sea estos materiales para arreglar de carpintería voy a juntar todas las cosas de papelería voy a juntar por otro lado todo lo que sea de papeles documentos y esto si es cierto en vez que lo practicamos nos damos cuenta que es una manera de vivir en un orden bueno ordenar por categorías no por áreas cuatro hazlo de una sola tirada no estés agraticos si te vas a poner te dedicas el día entero pero chácata dejate eso ordenado cinco trata a los objetos como personas con cariño abrázalos etc este punto a ellas se lo han criticado un poco puesto que digamos que le da un valor demasiado espiritual a la materia cada uno supongo que le parezca seis bonito deja de estar saliendo a comprar cosas para guardar las cosas usa lo que ya tienes ella habla con nosotros de las cajas de zapatos y yo en mi alquimia de talentos le agrego la parte que a mí me gusta mucho que es transformala no o sea que sea las cajas de zapatos entonces uno de los días con tu pareja con los sobrinos con los hijos con los vecinos con lo que tú quieras es rico vamos a ponernos a pintar las cajas de zapatos y vamos a hacer unas cosas lindísimas también creo que no hay que perder este espíritu creativo no y que cada cosa que yo haga en mi vida me sirva para expresar mi esencia pues solamente los orientales tienen esta parte por siete importante para ella dice dejar de usar ropa de temporada esto de estar cambiando los armarios los clóset que esto no es cierto con tanto aire acondicionado con tanta calefacción ella dice que no solamente debería tener un tipo de ropa yo por ejemplo aboco a mi amigo Hugo que vino con muchísimo frío a ver si él durante el mes de enero se puede poner una bufandita de algodón pues creo que es imposible y la otra cosa es no nos volvamos tampoco tan superficiales que toda nuestra vida va a estar siempre con aire acondicionado y con calefacción es decir esa no es la vida real ni es la vida de todo el mundo entonces pues yo aquí sí creo que uno tiene que tener un lugar donde guarda la ropa que no se va a poner en la temporada y saca la ropa que tiene que usar en esa temporada pero bueno este es el séptimo postulado de ella ocho hazlo solo y no dejes que te vean nueve qué hacer con los famosos objetos que tienen un valor emocional muy grande ella propone cuestionarse si ya realmente cumplieron con su propósito de vida despedirse y tirarlos yo en este caso no estoy tampoco muy de acuerdo porque me parece que hay objetos que van más allá de ser objetos tienen una simbología tienen una carga importantísima en determinados momentos de mi vida a mí me recuerdan de dónde ven yo soy de las que no cancela el pasado sino todo lo contrario yo me siento orgullosa de mi pasado porque hoy en día soy de las que soy gracias a lo que he vivido y a las personas con las cuales he estado entonces sí es cierto que uno a veces guarda cosas que ya no valen la pena porque para uno no significa nada pero ahí está el examen de conciencia que uno tiene que hacer de verdad que voy a tirar y que voy a guardar una de las veces que me puse a tirar por ejemplo tenía muchísimas cartas de la misma persona una persona que quería mucho pero que no significaba tanto pues al final lo que hice guardé una carta simbólica y a través de esa carta me acordaré siempre de todas las cosas mientas que me llegaban de ella uno va encontrando su propio equilibrio ¿qué pasa también con las cosas que el método Kondo hace que evaluemos? ella dice que solamente se pueden tener 30 libros en la casa a los amantes de los libros es que les parece una cifra bastante reducida y entre otras cosas porque uno no solamente tiene cosas en la casa que le traen la librer uno también tiene cosas en la casa que le siguen enseñando y a veces el dolor ¿no? a veces ciertas emociones son aprendizajes entonces pues hay libros que no son precisamente los más alegres pero que sí nos han traído cosas profundas a nuestra vida y vale la pena seguir teniendo la biblioteca ¿qué aporto yo? ¿qué agrego a cosas que estuve viendo de las propuestas de ella? no nos olvidemos por favor del reciclaje que es tan importante si voy a tirar las cosas de verdad a tirarlas a donde es y la otra cosa es con eso nos olvidemos que en vez de estar ordenando tanta cosa tenemos que comprar menos realmente lo que estamos es exagerando se nos ha ido la mano a todos comprando tarapitos siempre estamos necesitando cosas superfluas una cosa muy chévere que tiene su método es que como ella pone en evidencia lo que uno tiene ¿no? la manera de doblar las camisetas por ejemplo hace que yo ya no salga con la excusa de ay esto me falta una camiseta gris porque estoy viendo que ahí está la camiseta gris esto es algo valiosísimo de la propuesta que ella hace pero sí es ponerse las vidas con el tema de cuánto usted comprando de verdad y comprar menos y bueno el especial del día de hoy porque como les digo y les prometo el jueves a partir de esto traigo otras cosas maravillosas como pueden ver no me puedo alargar mucho porque están haciendo obras y en España ya acabó la hora de comida entonces empezaron a trabajar entonces me parece muy importante una dinámica que yo he venido haciendo con amigas de varios países desde hace muchísimo tiempo y es compartir nosotras nos reunimos en la casa de una echamos sobre la cama cosas que ya no nos ponemos no porque estén viejas sino porque me engordé un kilo me agrega hace dos pues ya no me pierda aquí yo ya no también me voy a buscar la ombliguera es que no sé qué es que el gris me queda feo bueno todas las cosas del mundo las cosas de la cama y yo les aseguro que a mí me deseo un encuentro divertidísimo porque es que si yo me pruebo esto yo me lo quito yo me lo pongo no aquí te quedas porque a mí quédatelo tú no te lo pero te lo quedo yo no sé qué yo ya lo he hecho muchísimas veces lo vengo haciendo desde los años 90 es una manera de transformar el mundo porque es una manera de verdad de no entrar en esta sociedad de consumo tan fuerte es una manera de compartir y de reutilizar cosas que son maravillosas la camisa que ya no le sirve a mi amiga porque mi amiga ya no se quiere vestir de amarillo pero a mí me queda divina entonces yo me la pongo así que a generar otras dinámicas a crear nuevos órdenes creo que lo de hoy realmente es cuál es el orden que nos gusta en qué orden queremos vivir cuál es el orden que queremos imponer a nuestra vida pero también cuál es esa dosis de desorden que debe tener porque es que definitivamente el control es imposible y entre más me esmere yo en tener este control más golpes en la cabeza me voy a pegar vuelvo a mi amada teoría del caos a esta matemática de los milagros a estos efectos mariposas que nos demuestran que somos sistemas absolutamente dinámicos y complejos no estamos terminados de hacer lo que vamos haciendo a lo largo de la vida a lo largo de los encuentros cósmicos maravillosos que tenemos con las personas a través de la sinergia que podemos construir con ellas cuando dos órdenes se encuentran crean un nuevo orden mundial y hay que disfrutarlo así que nada mi gente bella felicidad centellante a todos viva el método condo se le agradece muchísimo a esta mujer que ha ordenado a muchísima gente que estaba realmente en un estado de caos pero como siempre despertémonos y seamos nosotros dignos y que somos capaces de orar sobre nuestras vidas si mi vida es un desorden yo tengo que ser capaz de volver a organizar como a mí me gusta si mi casa es un despelote tengo que dedicarle tiempo para poner las cosas donde tiene que ser un adelantico del jueves que está en mis libros está en Reenamorarte está en Login es si no hay orden aquí adentro se manifiesta fuera no al revés no es que mi cabeza es un despelote porque es que yo estoy rodeada de despelotes es todo lo contrario si yo empiezo a ordenar a tener claridad a saber quién soy a respirar a trabajar la angustia la ansiedad el estrés si yo soy capaz de tomar las herramientas de mi vida mi mente se va aclarando y a medida que yo voy ordenando mi mente voy a sentir hasta más fastidio del desorden que hay alrededor voy a tener la necesidad de poner las cosas donde tienen que estar es diferente a ser neurótico por ejemplo las personas que trabajamos con computadores lo escribo o pinto tengo que hacer esta ilustración no sé cuándo antes de sentarme a trabajar todas las veces yo me limpio el escritor pongo las cositas donde soy para que mi trabajo sea eficiente para que mi trabajo sea limpio por ejemplo para evitar accidentes para que no se me derrame la taza de café porque es que resulta que le quise cambiar de puesto y estaba acostumbrada a moverme así entonces me ganó el trabajo o sea todas estas cosas uno las va logrando a medida que va calibrándose porque ahí está el trabajo les tengo sorpresas muy lindas el jueves les van a encantar van a ver mi amigo Agustín me mandó un artículo también divino así que se los voy a ir contando soy Daniela Violi les deseo una semana caóticamente ordenada y todos los programas están en mi canal de YouTube les agradezco infinitamente que pasen por ahí estoy muy feliz nos olimos dentro de poquito nos olimos dentro de poquito a y y y y